Tú fuiste bienvenido, yo te esperaba amor mío Estaba preocupada negro porque no venís Está haciendo verano, ya se está dejando el río Que se le está pasando, que ya es furia que tenía Como se está bajando, no se les va confundido Es que no está lloviendo duro por la serranía Ya no llueve por la sierra, por eso es que no regresa Ya no llueve por la sierra, por eso es que no regresa Por eso no arrastra piedra de mi vida, porque ya perdió la fuerza Por eso no arrastra piedra de mi vida, porque ya perdió la fuerza Y como te quiero, papi Música Ahora que regresaste no te miro tan rebelde Por fin tú te acordaste de este pobre ser humano Eres como el invierno que se aleja pero vuelve A revivir las plantas marchitadas del verano Cuando un amor se aleja siempre pero no se muere El corazón se queja pero se mantiene sano Yo extrañaba tu distancia, yo extrañaba tu calor Yo extrañaba tu distancia, yo extrañaba tu calor Fuimos amigos de infancia que perduren para siempre nuestro amor Fuimos amigos de infancia que perduren para siempre nuestro amor Música Música Y desde que te fuiste yo me preocupé amor mío Viví desesperada mientras no tuve noticias Así como las flores necesitan el desfío Un ser enamorado necesita las caricias Como los cafetales necesitan el desfío Y yo para mis males me alivio con tus caricias Mira como me derrate sin un beso de tu boca Mira como me derrate sin un beso de tu boca Y ahora como regresaste corazón Te beso con ansias locas Y ahora como regresaste corazón Te beso con ansias locas 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 Gracias por ver el video.